Te va a pasar como con Kiryu, que lo querías muerto y luego no, nada, Kiryu, Dios, casi le dedico un tweet a Kiryu hoy, pero decidí respetar mi compromiso con los reales que vieron ayer el final del Yakuza y no llevarlo a Twitter, en plan, eso es un regalo entre nosotros, vale, un secretito, una cosa nostra, los que vimos el tremendo pic de Kiryu ayer, para nosotros, no lo voy a llevar a Twitter, ahí se queda. Gracias. Y mira que quería hacer ahí un tweet bonito comparándolo con el momento de Kratos, diciendo eres mucho más que eso, o con Big Boss diciendo el mundo es así y eso está bien, pero me lo quedo, me lo guardo para mí. De todas formas, para los que os perdisteis lo del Yakuza y queráis verlo, ya está todo subido al canal de bots, o sea, todo, todo, todito, todo, ya está aquí. Vale, recomiendo mucho este, porque aquí está la conversación entre Kiryu e Ichiban y es buenísima, y aquí está el final, aquí tanto Kiryu como Ichiban tienen momentazos espectaculares. Y bueno, también está el primer gameplay del Mario Wonder, que está, bueno, ya está bastante divertido. ¿Tener esas luces que cambian sin suavidad no te duelen los ojos? No realmente, pero si veis que es mucha locura lo podemos dejar en un color. Me gusta el verde, lo podemos dejar así en verde, si crees que se me van a derretir los ojos. Al final sí vivió la Switch, es como un enfermo comatoso, mientras esté conectada sigue viva y funciona y tal, cuando la desconectemos se corta y en 5 minutos deja de respirar. Salen chupitos jugando Mario Wonder, que se quede del color del equipo que ganó esa semana. Bueno, pues tendría que ser rojo, pero el rojo le da un toque como más agresivo, ¿no? En plan... Infernal. Pon rojos para mufarlos el viernes. Algún día habrá que sacrificarla, pronto, pronto. Bueno, bueno, bueno. Hoy vengo a apopearos. Me alegro que te gustara Yakuza, ahora hay que esperar a que caiga el cero. Bueno, hay una larga lista de juegos por delante. Primero tenemos que terminar el Mario Wonder y luego iremos con el Wukong a ver qué pinta con el mono loco ese. O ya pasó de moda. ¡Gracias!